A mí, en ese sentido, si bien hoy día la televisión ha cambiado y te exige postura y opinión, muchas veces en relación a cualquier tema que uno ponga sobre la mesa, yo creo que eso es lo que te va diferenciando como ser humano, como comunicador dentro del medio. La posición de conductor también tiene, si bien yo tengo que omitir opinión, yo no soy el encargado de juzgar muchas veces frente a los hechos en los cuales estamos poniendo sobre la mesa. Pero en ese sentido también nosotros hacemos una farándula bastante más lúdica, tratamos de meter secciones en las cuales, si bien estamos hablando de espectáculo o de farándula, estemos jugando también. Obviamente entiendo que hay personajes y compañeros de trabajo que se han dedicado bastante a esto y que saben mucho de esto y eso se agradece, y que también tienen un punto de vista que tiene que ver precisamente con no ser un coro, es decir, que cada uno toque una tecla distinta, y en ese sentido yo creo que la gente también lo agradece. Ser un equipo. Claro, frente a un hecho puntual, que alguien piense algo, pero tal vez que haya alguien que piense distinto, porque eso es lo que finalmente termina representando a quien te está viendo en la casa. Yo puedo estar muy de acuerdo con uno de los panelistas o con el conductor del programa, o no, pero a lo mejor el que está pensando distinto dentro de ese mismo panel me está representando. Entonces en ese sentido creo que está bien conformado. Pero también desde el punto de vista creativo del equipo, también el hecho de poder también reírnos, jugar y hacer algo más lúdico que un programa de dos horas de farándula puro y duro. Claro, todo el rato así la gente. En ese sentido yo creo que vamos saliendo, vamos jugando, tenemos secciones, y eso se agradece mucho al equipo creativo del programa, porque es harta pega, porque yo creo que en la televisión hoy día, también más allá de los recursos, hay algo súper importante que de repente se pierde de vista, y que es la creatividad. Porque de repente uno con dos elementos, con dos chauchas, estamos hablando dentro del medio televisivo, cuando tú te pegáis a la creatividad, lográis productos súper atractivos para la audiencia. Y no necesariamente te garantiza el tener un cerro de plata para poder contratar a quien queráis, el que te vaya bien. ¿Me explico? Entonces en ese sentido también, yo por lo menos estoy súper agradecido del equipo de que se apele mucho a sacar un producto que tenga que ver con ir innovando todos los días, y es un proceso creativo que requiere de mucho tiempo y de mucha energía. Y eso uno no lo puede perder de vista, y siempre tratar de agradecerlo, porque también te involucra a ti, digamos, cuando hablamos de ser un equipo, el entender que cuando nos va bien, nos va bien a todos, y cuando nos va mal, nos va mal también a todos.